Señor ministro de Defensa y señores ministros de Estado, señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandantes Generales, distinguidos embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditado ante el Perú, señores representantes del sector empresarial, distinguidas autoridades civiles y militares, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. La segunda década del siglo XXI, que comienza sin duda, quedará marcada por una pandemia que lamentablemente ha dejado miles de muertos en nuestro mundo global. Esto agudizará y agudizó la pobreza y la desigualdad y plantea y planteará grandes retos frente a problemas como el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado que afectan a nuestros países. A ello se suman enormes desafíos como el cambio climático, los desastres naturales y otras amenazas como la ciberdelincuencia, que ponen en riesgo el patrimonio y la vida de nuestra población y constituyen un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo y para construir un mundo en paz. Frente a este escenario complejo, necesitamos que los estados y las instituciones, entre ellas las fuerzas armadas y policiales se modernicen, estén dotadas de equipamiento adecuado con los últimos avances en seguridad y tecnología y prevención de desastres, que les permitan responder con éxito a los problemas actuales. Nuestras fuerzas armadas y policiales también necesitan intercambiar experiencias y conocimientos, fortalecer sus capacidades y, sobre todo, cooperar para enfrentar a los riesgos y a las amenazas personas transnacionales, es decir, siempre deben estar pensando un paso adelante. En esa línea, en los últimos tiempos han realizado entrenamientos como el ejercicio multinacional del sistema de cooperación de las fuerzas americanas que tuvo lugar la semana pasada en el Perú. A ello se suman las operaciones antinarcóticos, la respuesta frente a crisis humanitarias, las misiones médicas, las misiones de paz, la protección de recursos naturales y otras acciones conjuntas. El noveno Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres, que hoy inauguramos, permitirá que la atención de la industria de la defensa de la región latinoamericana y mundial esté enfocada en el Perú. Se trata de una de las más importantes exhibiciones en América Latina y considerada la segunda mejor en el continente, que promueve la modernización de las fuerzas armadas y policiales. Con los últimos avances en seguridad y tecnología que fabrican y comercializan las más importantes empresas líderes en el mercado mundial. En esta novena edición nos acompañan 27 países, entre ellos Estados Unidos, Israel, Bulgaria, Alemania, Alemania, Turquía, China, Suecia, Brasil, Corea del Sur, España, Países Bajos, Rusia, Colombia, Argentina y Chile. Asimismo, perdón, me olvidaba, Brasil. Asimismo, más de 170 empresas exhibidoras, a todos ellos les damos la más cordial bienvenida a nuestra querida patria. Dentro de los más de seis mil metros cuadrados de esta feria se podrán apreciar materiales, equipos, armamentos y vehículos de combate. Parte de ellos son de nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo General de Bomberos e Instituto Nacional de Defensa Civil. El pabellón Guari es el área organizada por el INDECI donde están reunidas las empresas relacionadas a la gestión de riesgos y desastres, así como también las entidades de primera respuesta, porque hoy el Perú se está preparando para afrontar un eventual fenómeno del niño. Saludo que este noveno Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres abra sus puertas al público este fin de semana. Es importante que nuestra población conozca no sólo los equipos, armamentos, unidades terrestres y aéreas, sino también la importante labor que cumplen nuestras fuerzas del orden en favor del desarrollo. Hoy vemos con orgullo cómo nuestros soldados y policías están en la primera línea en apoyo a las poblaciones afectadas por las lluvias e inundaciones en el norte, llevando los servicios del Estado a las comunidades más alejadas de la Amazonía y enfrentando con honor y entrega a la delincuencia y a la criminalidad en todo el territorio nacional. Pronto, las fuerzas del orden distribuirán ayuda humanitaria a nuestros compatriotas afectados por las heladas y el friaje y continuarán realizando evacuaciones aeromédicas para salvar vidas de peruanas y peruanos, humildes especialmente niños, madres, gestantes y adultos mayores. Nuestros militares y policías están al lado de los más necesitados en los momentos difíciles y merecen nuestro reconocimiento. Como presidenta de la República, quiero destacar su compromiso, su entrega y su lealtad a la patria. Seguiremos trabajando de la mano de nuestras fuerzas armadas y policiales. El Perú recobra la estabilidad y la tranquilidad. El Perú hoy se recupera económicamente. El Perú vuelve a tener la confianza de los inversionistas. El Perú enfrenta unido a los desastres naturales y a los flagelos de la pobreza y la corrupción. Sobre todo, nuestro país fortalece su estado de derecho y su democracia a fin de asegurar progreso y bienestar para todas y para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.